Brahman vs Red Cindy. Brahman, no todo es fortaleza y resistencia. El Brahman es conocido por su capacidad de adaptarse a climas extremos y su resistencia a enfermedades, pero no todo es color de rosa. Aunque esta raza es altamente valorada por su robustez, hay varios aspectos que a menudo se pasan por alto y que pueden representar desventajas significativas para los ganaderos. En primer lugar, el Brahman tiene una tasa de crecimiento más lenta en comparación con otras razas de ganado. Esto significa que, aunque eventualmente alcanzan un tamaño considerable, los terneros tardan más tiempo en llegar al peso óptimo para el mercado. Para los ganaderos, este retraso puede traducirse en mayores costos de alimentación y mantenimiento, lo cual puede impactar negativamente en la rentabilidad. Además, el temperamento del Brahman puede ser un problema. Esta raza es conocida por ser más nerviosa y difícil de manejar en comparación con otras. Su naturaleza defensiva y a veces agresiva puede hacer que las operaciones de manejo sean más peligrosas y complicadas, requiriendo personal capacitado y mayor infraestructura para asegurar la seguridad de los trabajadores. Otro punto crucial es la calidad de la carne. Aunque el Brahman es resistente y puede sobrevivir en condiciones difíciles, su carne no siempre cumple con los estándares de ternura y sabor que los consumidores prefieren. La textura de la carne del Brahman tiende a ser más dura, lo cual puede ser un factor decisivo en mercados donde la calidad del producto final es primordial. Por último, la fertilidad del Brahman puede ser menos confiable en comparación con otras razas. Las tasas de concepción y las dificultades en el parto pueden ser más comunes, lo que representa un desafío adicional para los ganaderos que buscan maximizar la productividad de su rebaño. Red Cindy, adaptabilidad con compromisos. Por otro lado, la raza Red Cindy es apreciada por su adaptabilidad y su rendimiento en climas cálidos y áridos. Sin embargo, al igual que con el Brahman, existen desventajas significativas que deben considerarse al elegir esta raza. La producción de leche del Red Cindy, aunque suficiente para algunos sistemas de producción, generalmente es menor en comparación con razas especializadas en la producción lechera. Esto puede ser una limitante para ganaderos que buscan maximizar la producción de leche para la venta o el procesamiento. Además, el crecimiento del Red Cindy también puede ser un punto de preocupación. Aunque son más pequeños en tamaño y por ende requieren menos alimento en términos absolutos, su tasa de crecimiento no es tan rápida como la de otras razas de carne, lo que puede afectar la eficiencia de conversión alimenticia y la rapidez con la que los animales alcanzan el peso de mercado. El temperamento del Red Cindy es generalmente más dócil que el del Brahman, pero aún pueden existir desafíos en el manejo debido a su naturaleza independiente. Esto puede requerir métodos de manejo específicos y un enfoque diferente en la capacitación del personal para asegurar un manejo efectivo y seguro. La calidad de la carne del Red Cindy es otro aspecto a considerar. Aunque su carne puede ser más tierna que la del Brahman, no siempre alcanza los niveles de calidad de razas especializadas en la producción de carne. La preferencia del consumidor y los requisitos del mercado pueden influir en la viabilidad económica de la elección de esta raza. Comparación directa, Brahman vs Red Cindy. Al comparar directamente el Brahman con el Red Cindy, se deben tener en cuenta varios factores críticos. La resistencia y adaptabilidad son fortalezas compartidas por ambas razas, pero sus desventajas específicas pueden influir en la decisión final según los objetivos del ganadero. En términos de resistencia a enfermedades y parásitos, ambas razas muestran una fortaleza notable. Sin embargo, el Brahman suele tener una ligera ventaja en climas extremadamente calurosos y húmedos, mientras que el Red Cindy se destaca en condiciones áridas. La eficiencia alimenticia es otra área de comparación. El Brahman, debido a su tamaño y estructura, puede requerir más alimento en general, aunque tiene una capacidad notable para convertir forraje de baja calidad en carne. El Red Cindy, siendo más pequeño, puede tener una ventaja en sistemas de producción donde la disponibilidad de forraje de alta calidad es limitada. El manejo y temperamento son factores esenciales. Mientras que el Brahman puede ser más difícil de manejar y requiere un enfoque más robusto en términos de infraestructura y capacitación del personal, el Red Cindy ofrece una opción más dócil pero aún con desafíos en términos de manejo independiente. Finalmente, la calidad de la carne y la producción de leche son consideraciones clave. La carne del Brahman puede ser menos deseable en términos de ternura, lo cual es un factor crucial en mercados orientados a la calidad. El Red Cindy, aunque ofrece una carne más tierna, puede no competir con razas especializadas en términos de volumen de producción de leche o carne de alta calidad. Impacto económico y rentabilidad Evaluar la rentabilidad de una raza de ganado no sólo implica considerar sus características físicas y de producción, sino también su impacto económico en el largo plazo. El Brahman, con su mayor necesidad de manejo especializado y posibles problemas de fertilidad, puede representar un mayor costo operativo. Sin embargo, su robustez y capacidad de adaptación pueden traducirse en menores pérdidas por enfermedades y mortalidad, lo cual es un beneficio significativo. El Red Cindy, aunque más fácil de manejar y adaptable a condiciones áridas, puede ofrecer menores rendimientos en términos de producción de leche y carne. Para los ganaderos en regiones donde la calidad del forraje es baja, el Red Cindy puede ser una opción más económica, pero esto debe equilibrarse con el potencial menor de ingresos por producción. En términos de inversión inicial, el costo de adquirir Brahman puede ser mayor debido a su demanda y las características deseables de resistencia y adaptabilidad. El Red Cindy, siendo menos conocido y demandado en algunas regiones, puede ser más accesible en términos de costo inicial, pero esto puede variar según el mercado local y la disponibilidad de ejemplares de alta calidad. Consideraciones de manejo y sostenibilidad El manejo sostenible del ganado es crucial para mantener la rentabilidad y minimizar el impacto ambiental. Tanto el Brahman como el Red Cindy ofrecen ventajas en términos de resistencia a enfermedades y capacidad de prosperar en climas extremos, lo cual puede reducir la necesidad de intervenciones médicas y suplementación alimenticia. Sin embargo, el manejo del temperamento del Brahman puede requerir una infraestructura más robusta y personal mejor capacitado, lo cual puede representar un desafío en términos de sostenibilidad económica. La capacidad de manejar efectivamente al Brahman en sistemas extensivos puede ser un diferenciador clave en su viabilidad a largo plazo. El Red Cindy, con su naturaleza más dócil, puede ser manejado más fácilmente en sistemas de producción más simples, pero su menor producción de leche y carne puede requerir estrategias adicionales para maximizar la eficiencia productiva. La sostenibilidad a largo plazo del Red Cindy puede depender de la capacidad del ganadero para optimizar la conversión alimenticia y manejar adecuadamente la reproducción para mantener un rebaño productivo. Decisión informada para ganaderos La elección entre Brahman y Red Cindy no es una decisión sencilla y debe basarse en una evaluación exhaustiva de los objetivos de producción, las condiciones locales y los recursos disponibles. Comprender las desventajas y limitaciones de cada raza es crucial para tomar una decisión informada que maximice la rentabilidad y sostenibilidad del negocio ganadero. El Brahman ofrece ventajas significativas en términos de resistencia y adaptabilidad, pero sus desafíos en manejo, crecimiento y calidad de la carne no pueden ser ignorados. El Red Cindy, aunque más manejable y adaptable a climas áridos, presenta limitaciones en producción de leche y carne que deben ser consideradas cuidadosamente. En última instancia, la clave para el éxito radica en seleccionar la raza que mejor se alinee con las condiciones locales y los objetivos específicos del ganadero. Esta decisión no puede tomarse a la ligera, ya que impactará cada aspecto del negocio ganadero, desde la eficiencia operativa hasta la rentabilidad final. Selección basada en condiciones locales Cada región tiene su propio conjunto de desafíos y ventajas. Las condiciones climáticas, la calidad del suelo, la disponibilidad de agua y la accesibilidad a recursos y mercados son factores críticos que deben influir en la selección de la raza de ganado. Por ejemplo, en regiones donde las temperaturas pueden ser extremadamente altas y la humedad es una constante, el Brahman, con su resistencia al calor y a los parásitos, puede ser una opción más viable. Sin embargo, en áreas donde la escasez de forraje de alta calidad es un problema, el Red Cindy, conocido por su capacidad de prosperar en condiciones áridas y su eficiencia alimenticia, podría ser más adecuado. Objetivos específicos del ganadero Los objetivos del ganadero también juegan un papel crucial en la selección de la raza. Algunos ganaderos pueden enfocarse en la producción de carne de alta calidad para mercados premium, mientras que otros pueden estar más interesados en la producción de leche o en la cría de ganado resistente para sistemas de pastoreo extensivo. Entender estos objetivos y cómo se alinean con las características de cada raza es fundamental para tomar una decisión informada. Por ejemplo, si el objetivo principal es producir carne de alta calidad que satisfaga los estándares más exigentes del mercado, el ganadero debe considerar las características de la carne de cada raza. Aunque el Brahman es conocido por su resistencia, la textura y ternura de su carne pueden no cumplir con las expectativas del mercado de alta gama. En cambio, el Red Cindy, aunque no es una raza especializada en producción de carne, puede ofrecer una opción más equilibrada en términos de calidad de carne y adaptabilidad. Evaluación detallada Una evaluación detallada de las características de cada raza en el contexto específico del negocio es esencial. Esto incluye no sólo la resistencia y adaptabilidad de las razas, sino también aspectos como la tasa de crecimiento, la fertilidad, el temperamento y la calidad de los productos obtenidos, carne o leche. La evaluación debe basarse en datos concretos y experiencia práctica, idealmente apoyada por estudios y asesoramiento técnico de expertos en ganadería. Por ejemplo, al evaluar la fertilidad, es importante considerar las tasas de concepción y las dificultades en el parto, ya que estos factores impactan directamente en la productividad y eficiencia del rebaño. Un estudio comparativo de la fertilidad del Brahman y el Red Cindy en condiciones locales específicas puede proporcionar información valiosa para la toma de decisiones. Enfoque estratégico en el manejo Una vez seleccionada la raza, el enfoque estratégico en el manejo es crucial para maximizar el potencial del ganado y asegurar la rentabilidad del negocio. Esto incluye la implementación de prácticas de manejo adecuadas, programas de alimentación balanceados y planes de salud animal efectivos. Para el Brahman, esto podría implicar el desarrollo de infraestructuras más robustas y la capacitación del personal en técnicas de manejo seguro y eficiente, dadas las características temperamentales de la raza. Inversiones en instalaciones de manejo como corrales y sistemas de contención pueden ser necesarias para minimizar el riesgo de accidentes y mejorar la eficiencia operativa. Para el Red Cindy, el enfoque podría centrarse en optimizar la conversión alimenticia y mejorar la producción de leche mediante la implementación de programas de alimentación especializados y el uso de suplementos adecuados. Además, el manejo de la reproducción debe ser cuidadosamente planificado para maximizar la eficiencia y mantener un rebaño productivo. Uso de tecnologías y prácticas innovadoras El uso de tecnologías y prácticas innovadoras puede ser un diferenciador clave en la gestión exitosa de cualquier raza de ganado. Esto incluye la adopción de tecnologías de monitoreo de salud animal, sistemas de alimentación automatizados y el uso de datos para la toma de decisiones informadas. Por ejemplo, el uso de sensores y dispositivos de monitoreo puede ayudar a detectar problemas de salud de manera temprana y permitir intervenciones rápidas, lo cual es crucial para mantener la salud y productividad del rebaño. Los sistemas de alimentación automatizados pueden optimizar la entrega de alimentos y mejorar la eficiencia de conversión alimenticia, beneficiando tanto al Brahman como al Red Cindy. Adaptación a cambios del mercado y las regulaciones El entorno del mercado y las regulaciones pueden cambiar con el tiempo y los ganaderos deben ser capaces de adaptarse a estos cambios para mantener su competitividad. Esto incluye estar al tanto de las tendencias del mercado, como la creciente demanda de carne y leche orgánicas, y cumplir con las regulaciones de bienestar animal y sostenibilidad ambiental. La capacidad de adaptarse rápidamente a estos cambios puede ser una ventaja competitiva significativa. Los ganaderos que invierten en prácticas sostenibles y cumplen con los estándares de bienestar animal no sólo mejoran la reputación de su negocio, sino que también pueden acceder a mercados premium que valoran estos atributos. La clave para un negocio ganadero próspero radica en una selección cuidadosa de la raza de ganado basada en las condiciones locales y los objetivos específicos del ganadero, una evaluación detallada de las características de cada raza y un enfoque estratégico en el manejo. La adopción de tecnologías y prácticas innovadoras, así como la capacidad de adaptarse a los cambios del mercado y las regulaciones, también son factores críticos para el éxito a largo plazo. La elección entre Brahman y Red Cindy debe hacerse con una comprensión profunda de las ventajas y desventajas de cada raza y cómo se alinean con los objetivos del negocio y las condiciones específicas del entorno. Con una planificación adecuada y un enfoque estratégico, los ganaderos pueden maximizar la rentabilidad y sostenibilidad de su operación, asegurando un futuro próspero para su negocio ganadero.